Victoria 5 goles a 1 del Real Madrid ante el Sporting de Gijón que tenía la baja de Bernardo, baja de larga duración. Isco era titular para el partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu, el primero de la segunda vuelta para ambos equipos. Ahí el saludo de Zidane y el pito Abelardo. Y a balón parado llegaría el primer gol del Real Madrid. Lo marcó Gareth Bale, sale mal ahí Pichu Cuellar, anticipó con la cabeza el galés después del gran centro. Ahí lo veis repetido del alemán Toni Kroos, 1-0 en el minuto 7. Y tras este robo iba a llegar el segundo de los goles. Benzema, Cristiano, se va a girar y así logra el 2-0. En 9 minutos 2-0, uno para Gareth Bale y el otro para Cristiano. Ahí la media vuelta y como el golpeo llegó el 2-0. Y en esta acción, atentos al centro de Gareth Bale y como de media chilena ahí el francés Karim Benzema logra en el minuto 12 el 3-0. La BBC protagonista en los tres primeros goles. En tan solo 12 minutos el Sporting que no podía. Ahí, Carvajal, Cristiano y el 4-0. Sin piedad ahí Cristiano Ronaldo en el minuto 18 logrando el cuarto gol. Ahí veis como arranca posición correcta Cristiano. Marcando el 4-0. Iba a llegar el quinto. Asistencia de Isco. Benzema, control, disparo y gol. El 5-0 en el minuto 41. El segundo para Benzema que arranca en posición correcta. Ahí toca lo justo para orientar el balón y después para definir el delantero francés. Empezaban las noticias negativas. Ahí la lesión de Gareth Bale. Le iba a sustituir Gessé. Problemas musculares en la pierna derecha. Y James de momento que veía el partido desde el banquillo. Ya en la segunda mitad. Atentos a esta acción. Falta de Nacho Cases. Y patada sin balón de Cristiano al canterano del Sporting. Ahí. El árbitro no señaló nada. Y en esta acción Johnny deja el balón atrás para Isma López que logra el gol del honor del Sporting de Gijón. En el minuto 62. Johnny irrumpe Isma López que ajusta el balón al palo. Logrando el 5-1. Aquí Benzema pediría el cambio. Tras esa acción involuntaria de James. Segundo lesionado en el Real Madrid. Y finalmente se saludaron el Pito Abelardo y Zidane. 5-1. Resultado final. Primer partido de la segunda vuelta en Chamartín. 7-9. 5-1. 8-9. 6-7. 9-9. 9-9.